Tierra mía Que brindan al que te mira tranquilidad y confianza Tierra mía como te extraño Añoro estar en tu estancia Para disfrutar con ansia de tu bonito paisaje Que brindan al que te mira tranquilidad y confianza Como te extraño llanura la de tantas travesías Pronto me verás volver como buen hijo a su casa Y si mi Dios lo permite estar de nuevo en tus pampas Desempolvo la enseñanza que me dejaste algún día El hombre de valentía El de tontoma de ordeño Y el de la soja en curtía Va a enlazar en cacho y muela Al ganado cachilapo En un sol de mediodía El que busca el bastimento Sin temerle a los espantos En noches de cacería Así como en la barranca Cuarteada por la sequía Así espero noche y día Un chubasquito llanero Pa' que el agua del estero Hidrate mis alegrías Sentir la brisa que pasa cuando llega la alborada Temprano en la madrugada Anunciando la faena Me cerme en la campechana donde diviso mis penas Y algún amor pasajero fruto de mala jugada Y el café de la mañana Y el café de la mañana Un guayoyito colado Junto a mi papá y mi mamá Momentos que están presentes En mi quedan para siempre Volveré mi tierra amada A pisar suelo bendito Por mi Señor Jesucristo No te comparo con nada